8.51 minutos y para conocer el balance de las últimas 24 horas del COVID-19, tenemos vía telefónica al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez. Buenas noches, ministro, lo escuchamos. Muy buenos días, muy buenas noches, perdón, a todo el pueblo de Venezuela en este primer día de la cuarentena radical, y voluntaria, que se está cumpliendo en todo el territorio nacional, además de las medidas adicionales que se tomaron en 10 estados en el país. Son todas estas decisiones responsables del presidente Nicolás Maduro, de la Comisión Presidencial para el Combate, Prevención y Detención de la Pandemia por COVID-19 en Venezuela, en efecto producto de la tremenda presión que se genera por las curvas exponenciales de contagio en la hermana República de Colombia y la hermana República Federativa de Brasil. Son países que presentan un crecimiento exacerbado de hoy diario de casos por COVID-19. Estas curvas exponenciales han presionado por razón de los fondos nacionales que regresan por miles a Venezuela y están desencadenando la aparición de nuevos casos que tienen que ser detenidos con medidas efectivas, con medidas radicales, como esta cuarentena radical que se está experimentando en todo el territorio nacional. Así como insistir, no nos cansaremos de hacerlo, del uso de tapabocas como herramienta fundamental para evitar el contagio persona a persona por COVID-19. Las normas de higiene, lavarse frecuentemente las manos con agua y jabón, el uso de alcohol con concentración de más del 65% de manera frecuente en las zonas de trabajo y en los hogares también. No pueden salir a la calle, sino aquellas personas que estén debidamente autorizadas en razón de la actividad económica que realizan, si trabajan en materia relacionada con expendio de alimentos, con expendio de insumos médicos y de medicinas. De resto, la cuarentena debe cumplirse de manera radical. Quisiéramos informar también que por oro del presidente Maduro, mañana se abrirán de manera parcial estaciones del metro y el sistema metro y ferrocarriles para el desplazamiento de aquellas personas que con el debido salvoconducto deban dirigirse hacia sus sitios de trabajo o deban dirigirse hacia alguna instalación de salud o para la adquisición de alimentos o de medicamentos. De resto, las personas deben permanecer en sus hogares cumpliendo la cuarentena realizada. Debemos reportar el día de hoy 97 casos importados, 70 casos de estos 97 son casos de Colombia, 8 casos son casos de Brasil, 6 casos son casos de Ecuador, 3 casos son casos de Perú y 10 casos son personas que tuvieron contacto con viajeros internacionales provenientes de Brasil. En total, 97 personas que han venido de Colombia, de Brasil, de Ecuador, de Perú o han estado en contacto con viajeros de Brasil y han generado todos estos casos que están en estos momentos cumpliendo la debida cuarentena estricta y el aislamiento en el caso de que hayan dado positivo en los cordones sanitarios, los llamados Pachis, que tenemos desplegados a todo lo largo de nuestra frontera occidental y nuestra frontera sur. También debemos reportar el día de hoy la presencia de 33 casos de transmisión comunitaria. Estos casos de transmisión comunitaria son del estado Sáquira, 7 casos, del estado Sucre, 6 casos, del estado Carabobo, 5 casos, del distrito capital, 4 casos, del estado Miranda, 4 casos, del estado Zulia, 2 casos, del estado Aragua, 1 caso, Apure, 1 caso, Cogedes, 1 caso, Bolívar, 1 caso, y Trujillo, 1 caso. En total son 33 casos de transmisión comunitaria. De manera que llegamos al día de hoy, día 99 de registro de casos por pandemia, por infección por COVID-19 en Venezuela, semana número 15, estamos llegando a 4,048 casos, entre casos de transmisión comunitaria y casos importados. Debemos señalar, lamentablemente también, que el día de hoy debemos reportar dos nuevos fallecidos, víctimas de la acción letal de este peligroso virus sobre la salud de las personas. Se trata de dos pacientes, ambos provenientes del estado Zulia, del municipio San Francisco, un señor de 52 años de edad, obrero de una empresa de plástico, tenía antecedentes de hipertensión arterial. El 14 de junio presentó fiebre, escalofríos, dolores musculares, malestar general, tos, dificultad para respirar. Acude el 15 de junio a un hospital Centinela y en la evaluación y en los exámenes paraclínicos se reportó una neumonía bilateral, se le hizo pruebas rápidas, resultó positiva para COVID-19, fue aislado, ingresado como un paciente sospechoso, se le instaló igual el tratamiento completo según protocolos para COVID-19, la evolución fue tórpida, fue no satisfactoria, fue ingresado a cuidados intensivos, el 18 de junio del 2020, pero presentó un deterioro respiratorio progresivo, se instaló una insuficiencia respiratoria aguda, muy severa, y el día 21 de junio, hace un paro cardiorespiratorio y no respondió a las maniobras de resucitación, por lo cual fallece en horas de la mañana. Le damos un abrazo de condolencia a todas las familias de este señor joven aún, de 52 años de edad, obrero de la parroquia San Francisco, del municipio San Francisco del Estado Zulia. La segunda persona fallecida es un hombre de 57 años de edad, también del Estado Zulia, del municipio San Francisco. Era cocinero de una empresa del Estado. Tenía antecedentes de diabetes tipo 2, y el 27 de mayo inició síntomas con malestar, fiebre, tos, dolor de cabeza, congención nasal, dificultad para respirar. Fue un centro centinela el pasado 10 de junio, 14 días después del inicio de síntomas, y allí fue evaluado. Pues bien, visto que tardó mucho tiempo en acudir a un hospital centinela, ya tenía bastante avanzada enfermedad, los rayos X reportaron neumonía bilateral, inmediatamente se le hizo prueba rápida, resultando positiva para COVID-19, y fue directamente ingresado a la unidad de cuidado intensivo con el protocolo de tratamiento completo para COVID. La evolución no fue la esperada, hubo un deterioro progresivo de su función respiratoria, y el 21 de junio presentó paro respiratorio, que no respondió a las maniobras de resucitación, y falleció en horas de la noche de ayer. Mandamos un abrazo a toda la familia de estas dos personas, que lamentablemente resultaron víctimas fatales de el COVID-19. Entonces, haciendo un resumen, el día de hoy, llegamos a 4.048 casos, entre casos comunitarios y casos importados de Colombia, Brasil, Ecuador, Perú, Chile, España, de esos 4.048 casos, 1.327 están recuperados por completo, un 33% de todos los pacientes, 2.111 están ingresados en hospitales de Cintinela, 555 están en centro de diagnóstico integral, 20 están en clínicas privadas, y hoy lamentablemente ha aumentado la cifra de fallecidos a 35 personas fallecidas. En el 99,26% de todos los casos, 2.666 se encuentran ingresados en hospitales de Cintinela y en centros diagnósticos integrales. Solamente el 0,7% de los casos, 20 pacientes, están ingresados en clínica privada. También debemos reportar al día de hoy, ya lo habíamos dicho, que el 33% del total de los pacientes se han recuperado, el presidente hizo una mención especial a los jóvenes y las jóvenes. En Venezuela, al contrario que en otros países, la gran mayoría de los pacientes se encuentran entre los 2 años y los 39 años de edad. La verdad que es muy importante que las jóvenes y los jóvenes, que por lo general tienen una cierta tendencia a relajar las medidas que se deben tomar para protegerse del COVID-19, son los más indicados a afianzar y profundizar las medidas de protección. En cuanto a la distribución por sexo, 2,252 son del sexo masculino, 1,796 son del sexo femenino. La condición actual de los pacientes, 2,278 del total de pacientes por COVID-19 en Venezuela se encuentran completamente asintomáticos, 389 presentan insuficiencia respiratoria aguda leve, 13 presentan insuficiencia respiratoria aguda moderada, y 6 se encuentran ingresados en unidades de cuidados intensivos por presentar insuficiencia respiratoria grave. Lamentablemente, con los dos fallecidos del día de hoy, aumenta la cifra a 35 compatriotas muertos por la acción del COVID-19. Hasta la fecha, 60,942 con nacionales han ingresado de donde la situación es, por decirlo menos, grave. En casos como el de Brasil, realmente es tan pesca. La pandemia crece de manera exponencial en estos países, en Colombia, en Brasil, en Perú, en Chile. Por el Estado de Zulia han ingresado 6,013 con nacionales, por el Estado de Táquira, 36,609, por el Estado de Apure, 14,875, Estado de Amazonas, 155, Estado de Bolívar, 2,818. De esos 60,942 con nacionales que han ingresado por nuestras fronteras, 2,501 casos han resultado positivos para COVID-19. En cuanto a las pruebas que se realizan en Venezuela, siendo como somos uno de los países con el mayor índice de pruebas por millón de habitantes, debemos reportar al día de hoy un millón 143,648 pruebas diagnósticas para COVID-19. Repito, un millón 143,648 pruebas. Eso da un total de 38,122 pruebas por millón de habitantes en Venezuela. Nuestro mensaje final es a que todos y todos respetemos la cuarentena radical, que todos y todos insistamos en las medidas que nos han protegido de situaciones realmente graves. No quiere decir que no tengamos un peligro importante en estos momentos. Hay un rebrote, hay que decirlo, con toda responsabilidad. Los casos han subido y han subido de manera importante por la presión a la que está sometida nuestra frontera occidental y nuestra frontera sur. En consecuencia, debemos actuar, debemos profundizar en las medidas, el uso del tapabocas, el lavado frecuente de manos y de cara, tener muy pendiente aquellas zonas donde es mucho más peligroso, mucho más propensa de infectarse por COVID, el transporte público, el atinamiento, la concentración de personas, las aglomeraciones, las oficinas cerradas sin ventilación. Así que, muchísimo cuidado en estos días, respetemos la cuarentena en estos siete días que iniciaron el día de hoy, lunes. Un gran abrazo para todas y para todos. Bueno, agradecemos al vicepresidente de Comunicación, Cultura y Turismo, Jorge Rodríguez, ha informado que se abrirán a partir de mañana las estaciones del metro de forma parcial. También informó 97 casos importados y 33 de transmisión comunitaria. De esta manera, despedimos la emisión.